Aplausos Aplausos Vamos 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 Aplausos Vamos Ahí, ahí Vols Vols Volar de fuego, volar de fuego, volar de fuego. ¡Venga, Hugo! ¡Venga, tú puedes! El remedio se va muy bien. ¡Venga, Hugo! ¡Vamos! ¡Toma, Hugo! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué guapo, Hugo! ¡Qué guapo! ¡Cobracán, cobracán, cobracán! ¡Cobracán, cobracán, cobracán!